Una suerte de todo para que la floresta Es que yo abajo pongo de arriba bien Claro, arriba Y arriba en todo lo dejo así como esta Castero Pero abajo solamente en esta mesa Pongo el calorcito Arriba de esa mesa Mira, vaya guapo Ay, Dios, vaya guapo Ay, Dios, vaya guapo Aquí voy a duchar ¡Bien, Dios! ¡Bien, Dios! ¡Bien, Dios! ¡Bien, Dios, Dios! ¡Bien, Dios, Dios, Dios! Y aquí está Próxima estación Correspondencia con Líneas ML2 y ML3 de Metro Ligero Líneas ML2 y ML3 de Metro Ligero